Dice que no creas porque le pesas ¡La voz de Miguel Ángel Cura! Chicas, saquen los celulares Me he cansado de darme su herida Te gustan de donde pide que te guste ¡La voz de Miguel! Te quiero más de ti Esta noche no me diga Tu amor ¡La voz de Miguel! Te quiero más de ti Te quiero más de ti Tu amor Y tu amor Y tu amor Mira tu amor Música 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 Ahora, seguimos la voz de Miguel Ángel Cora Una de las voces románticas Va llegando a toda Europa, Firenze, Italia China, Japón, Alemania Estambulco Ahora, ahora, vamos a mi lugar Ahora, todo, responde a ti ¡Salud, chicas! Ahora, todos Tú encontramos, tú apareces, el compañero de los compañeros Mi hermano, mi amor Mi tiempo y mis vidas, a ver tu cuerpo a tu suerte Y tú te pido conmigo, mientras yo en tu familia Oh, duerme por ti Y me voy a ir, por tener el camino de la cara Y si, si, no va a morar a mí, mi amor Ahora, ahora, vamos a pedirle a mi amor Ahora, vamos a ver, me voy a ir, por tener el camino de la cara Por el cumpleaños feliz Ya me arrolló mi piel Somos de Nueva York Van a morir, sube a la venta Mi cuerpo, su amor me siente El compañero de bañer Me voy a olar, mi cuerpo, mi soledad A ver tu cuerpo en tu sur Y de noche a mi me mando caer y me he tensado junto a mi lugar Oh, duerme, 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 duerme Y de noche a mi, duerme, 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 duerme Y de camino y de cada uno, y si, si no me va a dar a ti Así, así Así Y de noche a mi, duerme, 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 duerme Y de noche a mi, duerme, 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 duerme Y de noche a mi, duerme, duerme Y de noche a mi, duerme, duerme, duerme Y de noche a mi, duerme, duerme, duerme Y de noche a mi, duerme Y de noche a mi, duerme Y de noche a mi, duerme, duerme, duerme Y de noche a mi, duerme, duerme Y de noche a mi, duerme, 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 duerme Y de noche a mi, duerme, 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 duerme Ya fueron las pecadoras, ya fueron Hasta el día de hoy Hasta el día de hoy En el video de amor al menos éxitos El amor de Miguel Ángel Cora para Johnny Chines Este es el mayor ¡Caché de perdiciones! ¡Gobales! ¡Llegamos, llegamos! ¡Gobales! ¡El rey me parece! ¡Gobales! 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 Dime que te lo digo que te matas de ti, ya te olvidé No sé nada de lo que se tiene hecho por ti, ya te olvidé Ahora que voy a dar el tiempo, si quieres me vuelve a llorar Si quieres me vuelve a llorar, si quieres me vuelve a llorar Para la muerte de amar, dime que es lo que me quede Y te invente que quieres me vuelve a llorar Para la muerte de amar, dime que es lo que se tiene hecho por ti, ya te olvidé Te olvidé, te olvidé, te olvidé Te olvidé Seguiré Ahora que voy a dar el tiempo, si quieres me vuelve a llorar Pero como ya te olvidé E ver, fuerte me libera Y te olvidé 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 ¡Ya te olvidé! Si viene Vitero Si viene Vitero Si viene Vitero Si viene Vitero Vamos a ver, señores, lo que dice Dinero cochino dinero Si no, ya me decía para todas las chicas solteritas